Y esta es mi pequeña travesía en Zacatlán de las Manzanas, ¡comenzamos! La llegada hasta Zacatlán de las Manzanas daba una duración de dos horas y media o hasta tres. La llegada aquí fue a las 9.22, y esta es mi travesía. Al llegar a Zacatlán te encontrarás con un hermoso paisaje boscoso. Al lado de ese gran paisaje boscoso te encontrarás con un gran restaurante, El Mirador, donde hay cabañas. Aparte de El Mirador hay otro restaurante, en frente de los típicos tlacoyitos, ricos por cierto. De ahí te encontrarás con unos grandes murales, hermosos y coloridos. Al frente de esos grandes murales te encontrarás con El Mirador de Tristal, que obviamente está en frente de ese gran paisaje boscoso. Abajo de El Mirador de Tristal te encontrarás con el corredor artesanal, 100% de Zacatlán, donde encontrarás comida, vinos y mucho más. Zacatlán, sus calles son muy pequeñas, pero hermosas y coloridas. Donde caminar es lo más bello que encontrarás. No olvides visitar el museo y fábrica El Centenario, donde te darán un tour pequeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, la entrada a este museo y fábrica es de 10 pesitos. Y en el Zócalo de Zacatlán te encontrarás con el tradicional reloj de Zacatlán, floreado y hermoso. Fabricado, por cierto, por la fábrica El Centenario. De ahí no olvides visitar una panadería, donde habrá panes típicos de Zacatlán. Y también no olvides visitar las cascadas de Quetzalcán o Tulimán. En una de las cascadas tendrás que bajar 365 escaleras, muy pesadas por cierto, al subir de nuevo. Estas son las bellísimas cascadas. Vayan a Zacatlán de las Manzanas. Un lugar turístico y completo. Por último, les dejo algunas fotografías que yo tomé. Suscríbanse al canal para más videos así y mucho más curiosidades. Yo soy Gabo Martínez. Nos vemos a la próxima. Bye. la próxima. Gracias por ver el video.